El Chapo lo vuelva a poner en vergüenza. El presidente Enrique Peña Nieto ordenó reforzar la vigilancia en ese centro penitenciario, en el altiplano. María Teresa Sarabia nos va a informar un poco más de esto. Seis meses después de haberse fugado, el Chapo Guzmán regresó al penal del altiplano, donde se reforzó la seguridad por cielo y tierra para evitar que se vuelva a escapar. Sin embargo, la presencia de efectivos del ejército armados hasta los dientes, más que inspirar tranquilidad, ha generado temor entre los pobladores cercanos a la prisión. Pues sí ha habido un poco más de seguridad, hay más retenes en la zona, se ha visto más seguridad. ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque nos vayan a venir a balaciar. Tanques de guerra, helicópteros y jeep militares se han convertido en la primera línea de seguridad de las autoridades mexicanas, que no quieren vivir una nueva vergüenza tras el escape del jefe del cártel de Sinaloa el año pasado. María Teresa Sarabia, cierre de edición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!